Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Yo muy contenta porque ya hoy es día de seguir leyendo nuestra Sagrada Biblia. Así es de que, pues vamos a comenzar bien positivos leyendo la Palabra de Dios, tratando de que todo lo que leamos se nos grave en nuestra mente, ¿verdad? Y pues más que todo, tratar de seguir todas las enseñanzas que nuestro Padre nos dejó aquí en nuestra Sagrada Biblia. Les quiero agradecer a todos, como siempre, por estar aquí conmigo y también, sobre todo, pues les agradezco a todos los que están aquí por primera vez escuchando nuestra Palabra de Dios y pues están aquí visitando mi canal. Los invito para que cada martes y jueves se unan con nosotros para escuchar la Palabra. Y claro, también los invito para que se suscriban al canal, accionen su campanita para que siempre estén leyendo, estén oyendo todos los nuevos tutoriales, ¿verdad? Bueno, también hace poco terminamos de leer el Nuevo Testamento, así es de que si ustedes apenas entraron a nuestro canal, los invito para que aquí en mi canal pueden encontrar todos los tutoriales del Nuevo Testamento para que los escuchen, ¿ok? Y pues así ya se ponen al corriente con nosotros. Ahorita estamos leyendo el Antiguo Testamento y vamos en números, terminamos de leer el jueves de la semana pasada, el capítulo 19, versículo 22, así es de que hoy vamos a comenzar con el capítulo 20, versículo 1. Y pues claro, antes vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día, por darnos salud, nuestro dinero, trabajo, pues darnos que comer, donde vivir y pues sobre todo, gracias por permitirnos estar aquí juntitos este día para leer nuestra Sagrada Biblia. Muchas gracias Padre Dios y te pedimos que nos abras el entendimiento para que cada tu mensaje que tú nos hayas dejado se nos queden grabados. Te damos las gracias y también te doy gracias por todas las personas que están aquí conmigo visitando el canal porque pues es más personas que se unen para escuchar tu palabra. Gracias en el nombre tuyo, amén. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar y este números capítulo 20 se va a tratar acerca de agua de la roca. Veamos de qué se trata. Dice así. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cadés y ahí murió María y fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación para la congregación, se juntaron contra Moisés y Arón y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que moramos aquí nosotros y nuestras bestias? Y por qué no nos has hecho subir al, a, por qué no nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Arón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Toma la vara y reúnete con la congregación tú y Arón, tu hermano, y hablar a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y le sacará agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová y como él lo mandó, como él le mandó y reunieron, Moisés y Arón a la congregación delante de la peña y les dijo, Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Arón, por cuanto no creístes en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Y luego dice en el versículo 14 va a tratar, dice acerca de Edom, rehúsa dar paso a Israel. Veamos de qué se trata, dice. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cadez, diciendo, Así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvieron en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cadez, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos, por el camino real, iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Y Edom le respondió, No pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, Por el camino principal iremos y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, No pasarás. Y salió Edom contra el contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Y en eso pues ya el versículo 22 habla acerca de que Aarón muere en el monte Or. Vamos a ver, dice, Y partiendo de Cadez, los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Or, y Jehová habló a Moisés y Aarón en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Or. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y ahí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó y subieron al monte de Or a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestidoras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió ahí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por treinta días todas las familias de Israel. Y pues bueno, ahora el capítulo veintiuno va a hablar acerca de el rey de Aarón ataca a Israel. Ahora veamos de qué se trata. Y dice así, Cuando el cananeo, el rey de Aarón, que habitaba en el Negev, oyó que venía a Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, Si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Llamó el nombre de aquel lugar Orma. Y luego ya después aquí en el versículo cuatro habla de la serpiente de bronce. Ahora veamos de qué se trata. Dice así, Y Jehová envió entre el pueblo de serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, fíjense nada más que, que grande alcance, ¿verdad? Que, como Dios rápido le solucionaba los problemas. Bueno, sigamos leyendo, dice. Ahora va a hablar en el versículo diez, dice, Los israelitas rodean la tierra de Moab. Y dice así. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obod. Y partiendo de Obod, acamparon en Ije Avarim. En el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de ahí y acamparon en el valle de Zered. De ahí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del Amorreo. Porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el Amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. Y a la corriente de los arroyos que va a parar en Arn. Y descansa en el límite de Moab. De ahí vinieron a ver. A ver, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces, cantó Israel este cántico y dice así. Sube, oh pozo, a él cantar. Pozo el cual calvaron los señores, lo calvaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamod, y de Bamod al vallero que está en los campos de Moab, y de la cumbre de Pisga que miran hacia el desierto. Y pues bueno, ahora dice, el versículo 21 va a hablar acerca de Israel derrota a Zeón. Entonces envió Israel embajadores a Zeón, rey de los amorreos, diciendo, Pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos, hasta que pasemos su territorio. Mas Zeón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Zeón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Hazá y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Anón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Esbón, y en todas sus aldeas. Porque Esbón era la ciudad de Zeón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su poder toda la tierra hasta Anón. Por tanto, dicen los proverbistas, venid a Esbón, edifíquese y repárese la ciudad de Zeón, porque fuego salió de Esbón y llama de la ciudad de Zeón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. Ay de ti, Moab, pereciste pueblo de Quemos, fueron puestos sus hijos en huida, y sus hijas en cautividad. Por Zeón, rey de los amorreos, más desbastamos en el reino de ellos, pereció Esbón hasta Dibón, y destruimos hasta Anofa y Medeba. Y dice, pues, Israel derrota a Og de Bazán, como ven. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Hazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba ahí. Y volvieron y subieron camino de Bazán, y salió contra ellos Og, rey de Bazán, y él y todo su pueblo para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste en Zeón, rey de los amorreos que habitaba en Esbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Balak manda llamar a Balaam, como ven. Y pues, veamos de qué se trata el capítulo 22, versículo 1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jerico, y vio Balak, hijo de Zipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel, y dijo Moab a los ancianos de Maedían, Ahora lamerá esta gente a todos nuestros contornos, como la melbue y la grama del campo. Y Balak, hijo de Zipor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, Un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, y maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian, con las dadivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balam, y le dijeron las palabras a Balak. Él les dijo, Reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balam, y vino Dios a Balam, y le dijo, ¿Qué varones son estos que están contigo? Y Balam respondió a Dios, Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, ha enviado a decirme, He aquí, este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldíceme lo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Y entonces dijo Dios a Balam, No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balam se levantó por la mañana, y dijo a los príncipes de Balak, Volvemos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere de dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron, y vinieron a Balak, y dijeron, Balam no quiso venir con nosotros. Volvió Balak a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balam, y le dijeron, Así dice Balak, hijo de Sipor, Te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho, y haré todo lo que tú me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balak respondió y dijo a los siervos de Balak, Aunque Balak me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposees aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balam de noche, y le dijo, Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. El ángel y el asna de Balam. Y así Balam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balam al asna para que hacerla volver al camino, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared al pie de Balam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni de a derecha ni de a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balam, y Balam se enojó y azotó al asna con un palo. Pobrecito, ¿verdad? Ahorita que estoy viendo todo lo que le estaba pegando a su burro, a su burrita. Entonces dice, Viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balam, y Balam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balam, ¿Qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Y Balam respondió al asna, ¿Por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balam, No soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, No. Entonces Jehová abrió los ojos de Balam y vio el ángel de Jehová, que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿Por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado, y luego de delante de mí estas tres veces, y así no me hubiera apartado yo también ahora. Te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balam dijo al ángel de Jehová, He pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Más ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balam, Ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balam fue con los príncipes de Balak. Oyendo Balak que Balam venía, salió a recibirlo en la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balak dijo a Balam, Yo enviaré, dice, Yo no envié yo a llamarte. ¿Por qué no has venido? ¿Por qué no has venido a mí? No puedo yo honrarte. Balam respondió a Balak, He aquí, yo he venido a ti, Mas, ¿podré ahora hablar alguna cosa? Y la palabra que Dios pusiera en mi boca es hablaré. Y fue Balam con Balak, y vinieron a Kiriath-uzod. Y Balak hizo matar bueyes y ovejas, y envió a Balam y a los príncipes que estaban con él. Y Balam bendice a Israel. El día siguiente Balak tomó a Balam, y lo hizo subir a Barnot, a Bamot-Bal, y desde ahí vio a los más cercanos del pueblo. ¿Cómo ven? Ay, cómo, cómo, este, pasaron las cosas en aquellos años, ¿verdad? Ahora, pues, ya no son así, desde que vino nuestro Señor Jesús. Él nos hizo más fácil la vida, ¿verdad? Que antes, antes eran muy estrictos y todo, y ahora ya tenemos la vida. Dios no la hizo, nuestro Señor Jesús no la hizo más fácil, pero nosotros ahora somos más difíciles. Hemos destruido todo lo que Dios nos hizo y nos regaló, y pues, la gente se ha apartado más y más de Él. Así es de que hay que abrir nuestros ojitos, nuestro entendimiento y hay que acercarnos más a Dios, a nuestro Señor Jesús, porque acuérdense que nuestro Señor dijo que iba a regresar pronto, así es de que pronto va a regresar por nosotros, y hay que ser mejores. Bueno, hasta aquí vamos a dejar nuestra lectura, y vamos a seguir el jueves con el capítulo 23, versículo 1, ¿ok? Bueno, les agradezco mucho su tiempo, no se olviden de compartir el video, de esa manera ustedes también ayudan compartiendo la palabra de Dios. Les mando muchas bendiciones y que tengan un bonito y bendecido día, y los espero el jueves. Adiós.